¿Y si pudiéramos explotar todo el potencial de la energía eólica onshore y offshore? Diferentes estudios estiman que llegaríamos a una producción anual de 840.000 teravatios hora. Esto es casi 40 veces el consumo mundial de energía eléctrica en un año. Y aunque a día de hoy la tecnología más extendida es la onshore o terrestre, con una capacidad total instalada de 650 gigavatios, la eólica offshore, que se basa en la instalación de aerogeneradores en el mar, está cobrando cada vez mayor importancia. En este vídeo exploraremos el potencial de la energía eólica offshore o marina. ¿Por qué construir molinos en el mar? En primer lugar, las velocidades del viento son superiores a las disponibles en tierra firme. Tampoco existen obstáculos como los que puede haber en la superficie. Otra gran ventaja de la eólica marina es que generalmente las plantas offshore se sitúan más cerca de las grandes ciudades, lo que reduce significativamente las pérdidas de energía que puede haber en el transporte. El hecho de que los componentes de los aerogeneradores se transportan en barcos desde los puertos hasta el emplazamiento del parque eólico facilita muchísimo el transporte, lo que ha permitido que los aerogeneradores marinos sean cada vez más grandes. De hecho, la batalla por construir la turbina eólica más grande y potente del mundo continúa entre los fabricantes. Jaliade X es la apuesta de General Electric, con una altura total desde la base hasta la punta de pala de 260 metros. Solo una vuelta de sus palas de 107 metros de longitud es tan potente que podría proporcionar energía a una casa promedio de Reino Unido durante dos días. El primer prototipo de la turbina Jaliade X de 12 megavatios está siendo probado con éxito en el puerto de Rotterdam, donde fue instalado en noviembre de 2019. La gigantesca máquina estableció en enero del año pasado un nuevo récord mundial al producir 288 megavatios hora de energía limpia en 24 horas, suficientes para alimentar a 30.000 hogares durante un día. Los primeros aerogeneradores marinos Jaliade X serán instalados a partir del año 2023 en la fase 1 y 2 del parque eólico Doggerbank en Reino Unido. Pero sus competidores Siemens Gamesa y Vestas tampoco se quedan atrás. Siemens Gamesa presentó a mediados del año pasado su futuro modelo SG14-222, que contará con una potencia de 14 megavatios y unas palas de 108 metros de longitud. Eso sí, por ahora sigue siendo solo un diseño. A lo largo de este año planean tener instalado el primer prototipo y, si todo sale según lo planificado, en 2024 iniciar su comercialización. Y más recientemente, Vestas nos sorprendió con su nueva turbina, que dicen que será la más grande del mundo, con unas palas de 115,5 metros de largo y una potencia de 15 megavatios. Pero al igual que el diseño de Siemens Gamesa, por ahora es solo sobre el papel. Esperan construir su primer prototipo en 2022 y para el 2024 empezar su fabricación en serie. El primer parque eólico marino fue construido en la costa de Dinamarca en 1991. Y aunque en aquel momento fue recibido con bastante escepticismo, el parque se convirtió en un campo de pruebas para las diferentes tecnologías offshore, que finalmente demostraron que la producción de energía eólica marina es más eficiente que la terrestre. A día de hoy, 30 años más tarde, la eólica marina está presente prácticamente en todo el mundo, con una potencia total instalada de 29 gigavatios. Aunque la mayoría de los parques eólicos offshore se concentran en el Mar del Norte, en las costas de Reino Unido, Bélgica, Holanda, Alemania y Dinamarca. El país que está liderando la carrera eólica marina desde hace años es Reino Unido, pero cada vez se están uniendo más países europeos. En septiembre de 2020, los países bálticos firmaron un acuerdo para acelerar la construcción de parques eólicos offshore y aprovechar el potencial eólico que tiene el Mar Báltico. Preven que para el año 2050 podrían llegar a instalar 93 gigavatios de potencia, en comparación con los 2,2 gigavatios instalados a día de hoy. Como os podéis imaginar, instalar aerogeneradores en el mar no es nada fácil. Uno de los principales retos es el anclaje de las turbinas en el fondo marino. Dependiendo de la profundidad a la que se encuentra el suelo marino, podemos diferenciar dos tipos de tecnologías. En profundidades inferiores a los 60 metros, los aerogeneradores se anclan directamente en el fondo del mar mediante una estructura rígida. Sin embargo, para profundidades superiores a los 60 metros, se necesitan estructuras flotantes sobre las que se montan las turbinas eólicas que posteriormente se amarran al fondo marino a través de diferentes sistemas. Actualmente, la mayoría de los parques eólicos offshore instalados se sitúan en profundidades inferiores a los 60 metros. Este es el caso, por ejemplo, del Mar del Norte. Sin embargo, diferentes estudios indican que hasta el 80% de los recursos eólicos marinos se encuentran en aguas profundas de más de 60 metros, aguas en las que las soluciones de cimentación fija no son posibles. Por ejemplo, las costes españolas tienen la característica de ser muy profundas. Ahí, la única alternativa viable es la tecnología flotante, que al fin y al cabo permitirá la expansión de la eólica offshore a un gran número de regiones. Highwind Scotland es el primer parque eólico marino flotante, integrado por 5 aerogeneradores de 6 megavatios de potencia cada uno, que entró en funcionamiento en octubre de 2017. Sus aeros flotan en aguas cuya profundidad alcanza unos 80 metros. La solución flotante empleada en este parque eólico consiste en unas plataformas que han sido ancladas con cadenas al lecho marino. Sus diseñadores afirman que esta tecnología se podría utilizar para instalar aerogeneradores en aguas de hasta 800 metros de profundidad. En los próximos años se producirá un boom de nuevos parques eólicos marinos, tantos los de estructuras fijas como flotantes. Europa está apostando fuertemente por la energía eólica offshore para poder cumplir su objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Mientras que a día de hoy, la potencia eólica marina total instalada en Europa es poco más de 22 gigavatios. Las previsiones apuntan que para el 2050 se habrían instalado 450 gigavatios, de los cuales al menos 17 gigavatios se instalarán en las costas españolas. Gracias a los avances tecnológicos, la energía eólica offshore está creciendo rápidamente al mismo tiempo que los precios bajan significativamente, lo que posicionará a la energía eólica offshore como una de las principales fuentes de energías renovables. ¿Y tú, estás preparado para el futuro? Muchas gracias por ver el vídeo. Adiós y hasta la próxima. Adiós y hasta la próxima. Hasta la próxima.